Buenas tardes, espero que se pongan súper bien. Mi nombre es Angie Rubio, de Canal Arquitecto Municipal, José María Gaviria Vélez. Antes de iniciar este video, vamos a desinfectar con nuestras manos. Recuerden seguir las instrucciones que nos dan a diario y quedarse en casa. En el día de hoy, voy a compartir con ustedes la tercera parte de los cuentos ilustrados de Rafael Pomo. Pastorcita. Pastorcita perdió sus ovejas, y quién sabe por dónde andarán. No te enfades, que oyeron tus quejas, y ellas mismas bien pronto vendrán. Y no vendrán solas, que traerán sus colas, y ovejas y colas gran fiesta darán. Pastorcita se queda dormida, y soñando las oye bailar. Se despierta, y las llaman seguida, y engañada, se detiene a llorar. No llores, pastora. Qué niña que llora, bien pronto la vimos reír y cantar. Levantándose contenta, esperando que ha de verlas, bien presto quizás. Y las vio, más dio un grito, observando que dejaron las colas detrás. Ay, mis ovejitas, pobres raboncitas, ¿dónde están mis colas? No las veré más. Pero ando con todo el rebaño. Otro grito, una tarde soltó. Cuando un gajo de viejo castaño, cargadito de las colas, halló. Cargadito de colas, halló. Secándose al viento, dos, tres, hasta ciento. Allí, una tras otra, colgada las vio. Dio un suspiro y un golpe en la frente, y ensayó cuánto pudo inventar. Miel, costura, variado ingrediente, para tanto robón remendar. Buscó la colita de cada oveja, y al verlas como antes, se puso a bailar. Una visita larga. Estaba doña perra en vísperas de parto, y sin covacha en donde salir de su cuidado. En tal punto, acuérdase, de una íntima de antaño. Perra de muy buen genio, y dueña de un muy buen cuarto. Diole unos tantos besos y otros tantos abrazos, haciéndole mil mimos de orejas y de rabo. Amiga de mi vida, le dijo al fin ladrando. Qué dicha siento en verla después de tantos años. Y está qué buena moza, mejor que nunca ha estado. El tiempo en su hermosura no deja ningún rastro. Ya que la encuentro, sepa que hoy no me le separo. Que los buenos amigos son el mejor hallazgo. Si usted no está deprisa, entraremos en su cuarto. Y cuénteme de su vida, que me interesa tanto. En estas y las otras, la dueña se distrajo. Y sobrevino, subito, el gran conflicto, el parto. Ella fue camadrona, criada y boticario, y madrina de todos los seis desembuchados. Ella hizo las expensas y cocinó el caldo. Y, en fin, hallando estrecha su casa para tantos, dijo la amiga. Dijo a la amiga, Amiga, estamos apretados. Quédese aquí unos días. Yo vagaré entre tanto. Pasados 15 o 20, volvió a pedir su cuarto. La más recién parida, pidióle un corto plazo. Comadre generosa, prolongueme su amparo. Hágame el favor completo. Dentro de 20, salgo. Me temo todavía, coger un resfriado. Y esas criaturas tiernas aún no saben dar paso. La hospitalaria amiga accede, ruego tanto. Vuelve a los 20, y la otra vuelve a cantar el pasado. Comadre de mi vida, el tiempo está tan malo. Deme otro plazo, el último. Mire, oiga, hágase cargo. La dueña vio a la postre que esto rayaba chasco. Y le enseñó el colmillo, gruñendo, afuera, vamos. Ah, ¿qué tal dijo? Al punto, la otra se armó de un salto. Y desplegándose al frente, seis cachorros tamaños. Échenos el que pueda. Ladró con gesto de amo. Y la infeliz patrona, marchándose, resogando. Ay, pues entre los perros, anexionistas galgos. Que juegan a la de Galker, al centro americano. Mi ringa, mi ronga, la gata candonga, va a dar un convite jugando escondite. Y quiere que todos los gatos y las gatas no almuercen ratones ni cenen con ratas. A ver mis anteojos, y pluma y tintero, y vamos poniendo las cartas primero. Que vengan las fuñas y las fanfurriñas, y ñoño, marroño, y tompo y sus niñas. Ahora veamos qué tal la alacena. Hay pollo y pescado, la cosa está buena. Y hay tortas y pollos, y carnes sin grasas, que amable la señora, la dueña de casa. Venid mis mechitos, mi rin y mi ron, id volando al cuarto de mamafogón. Por ocho escudillas y cuatro bandejas, que no estén rajadas, ni rotas, ni viejas. Venid mis mechitos, mi ron y mi rin, traed la canasta y el din dirindín. Y sape al mercado, que faltan las lechugas, y nabos, y coles, y arroz, y tortuga. Decid a mi amita, que tengo visita, que no venga a verme, que no se enferme. Que mañana mismo devuelvo sus platos, que agradezco mucho y que están muy baratos. Cuidado, patitas, si el suelo me embarran, que quiten el polvo, que frieguen, que barran. Las flores, las mesas, la sopa, tilín. Ya llega la gente, Jesús, que trajín. Llegaron en coche ya entrada la noche, señores y damas con muchas salemas. En grande uniforme, de cola y de guante, con cuellos muy tiesos y frac elegante. Al cerrar la puerta, mi riña, la tuerta, en cabriola se mordió la cola. Más el óleo y el tocino, y dijo, miau, este es un banquete pipiripao. Con buenos modos, sentáronse en todos, tomaron la sopa y alzaron la copa. El pescado frito estaba exquisito, y el pavo sin hueso era un embeleso. De todos les brinda mi ringa, mi ronga, les sirvo pechuga, como usted disponga. Y pues yo sé pescado, que está delicado, pues tanto le peta, no gasta etiqueta. Repita sin miedo, y él dice con cedo, más hay que una espina se le atasca a Indina. Y ñoña la hermosa, que es habilidosa, metiéndole el fuelle, que le dice resuelle. Mi riña, la cuca, le golpeó en la nuca, y pasó al instante la espina del diantre. Sirvieron los postres y luego el café, y empezó la danza bailando un minué. Hubo vals, lanceros y la polca, y mazurca. Y Tompo, que estaba con máxima turca, enreda las uñas en el traje de ñoña, y ambos van al suelo, y ella se desmoña. Maullaron de risa todos los danzantes, y siguió el jaleo, más alegre que antes. Y gritó mi ronga, ya cerré la puerta. Mientras no amanezca, ninguno deserta. Pero, qué desgracia, entró doña Ingracia, y armó un gatuperio un poquito serio, dándoles chorizo del tío pegadizo, para que hagan cenas con tortas ajenas. Y bueno, pues espero que esta tercera parte de los cuentos ilustrados de Rafael Pombo, les haya gustado, lo hayan disfrutado, espero que lo compartan con su familia, con sus amigos, sus conocidos. Recuerden que si desean compartir algún aporte con nosotros, lo recibiremos con todo el gusto. Y si ustedes nos autorizan, será publicado en la página. Que tengan un feliz día, y nos vemos en un próximo video.